Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con mucho gusto les saluda Otoniel Zapata Murillo. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Estaremos en una entrevista que le realizamos al gran cantante colombiano Gabriel Arriaga, el caballero de la ranchera. Esta entrevista la logramos en 1999, ya 20 años de haber charlado con Gabriel Arriaga en esa primera oportunidad. Y aquí está el testimonio de lo que hablábamos de sus comienzos musicales, de lo que iba a ser para un futuro. Bienvenidos. Muy buenas noches, lo tiene el hombre y contento de estar aquí con usted compartiendo. Este rato sé que va a ser muy agradable y le van a tomar tus milagres por haberme invitado a esta tan bonita entrevista. Con mucho gusto, destacando a lo nuestro, siempre está pendiente de los artistas colombianos sobre todo y bueno, también hay campo para los artistas latinoamericanos. Y hoy el turno es para Gabriel Arriaga. ¿De dónde es Gabriel Arriaga? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? Bueno, Gabriel Arriaga nace en Villavicencio, pero soy de familia de Cundinamarca, aquí de un pueblito muy cerquita de Bogotá, Cáqueza. Estuve, comencé inicialmente los primeros pequeñitos de cantando rancheras en Villavicencio, luego estuve en Ibagué estudiando lo que es la técnica vocal, el solfeo, la afinación, en fin, todo lo que tiene que ver con la música. ¿Cuántos años de estudio, precisamente? A ver, pues para esto, la verdad que es poquito, ¿no? Pero es para aprender lo principal, fueron tres años, porque el estudio de la música es algo infinito, entre más se estudia, más se aprende. Y a uno mismo, es como que es el profesor de, en sí, uno se está autocriticando, me gusta, también me gustan las críticas constructivas, acepto todo eso, porque yo creo que se hace para bien del artista y de cada persona. Porque mientras se está estudiando, pues todo es perfecto, hasta cuando se va al mundo exterior, a la práctica, ¿no? Sí, como ya cuando entramos a lo real. Son tres trabajos discográficos, los dos primeros logrados con discos FM, ¿cómo se da el paso, la conexión con discos FM? Bueno, esta es una cinta donde se destacó una canción que fue muy sonada a nivel nacional, como es La Vecina, y hay otro que se te acabó el reinado, que fueron bastante sonados. Esta producción se hizo por cuenta propia, e hicimos las conexiones con, yo mismo personalmente, con los directivos de esta disquera FM. Porque, pues hombre, yo creo que cuando uno ve el talento, de pronto uno no quiere quedarse como en el anonimato, como en el montón, sino cuando hay disciplina y querer, yo creo que querer es poder. Entonces hay que fijarse metas y pues gracias a Dios la hemos ido logrando poco a poco. Así es, supongo que desde muy pequeño le gusta el canto. Sí, siempre, siempre me gusta desde pequeñito, para el Día de la Madre, el Día del Profesor, para cualquier actividad o de pronto un fin de semana que estaban reuniendo los profesores y estaban ahí. Entonces que pronto los viernes siempre es como más descansaditas las clases y pues ya ellos se ven que, en ese tiempo cantaba yo la música de Pedrito Fernández, que era Mochila Azul, que iniciaron hasta de fiesta, cantó a la Madre, en fin, todos estos temas y era el preferido de ellos para esta clase de eventos y así para ellos, sus raticos libres por ahí. Claro, ¿ya ha tenido oportunidad de encontrarse con Pedro cuando viene a Colombia? No, no, que tuve la oportunidad y gracias a Dios de conocer al libro de multitudes, como este de un artista, Vicente Fernández, aquí en Rueda de Prensa en Bogotá y estuvimos cantando algo con él y de verdad que fue una experiencia muy bonita. Hablando de Vicente Fernández, ¿su color de voz es muy parecido a la de él? A ver, de pronto son tonalidades que me dicen que se hacen más, pero más el color de voz es muy diferente, porque si tú coges un disco de Vicente y lo escuchas, y colocas luego uno de Gabriel Arriaga, si vas a ver que el color es diferente, de pronto si hay tonalidades que... En ciertas canciones. Exactamente, sí, exacto, y tampoco es en todas. El primer trabajo discográfico se tituló Rancheras, por favor, Gabriel Arriaga. Rancheras, por favor, sí, comando. Bueno, y ese título es precisamente porque la gente le venía pidiendo a usted de, bueno, Gabriel, ¿cuándo vas a grabar y todo esto? Bueno, pues sí, la gente me preguntaba que cuándo iba a grabar, que había el talento, pero pues faltaba lo más importante. Claro. Bueno, aquí noto que Rocky Jovan. Rocky Jovan, sí señor. Sí, tiene varias canciones. ¿Quién es Rocky? Rocky Jovan es un muchacho de Palmiro, un buen compositor, un gran talento. Lo respeto a Palmiro mucho como compositor. Es también de grato placer presentarlo para Nueva York y Miami, donde esta hora nos amplifica. No, pues hombre, pues qué emoción tan bonita y pues para todos ellos un abrazo de todo corazón y un beso para ellos. Bueno, Gabriel, he escuchado entre bambalinas que ese no es un nombre original. No, no, el nombre sí es, sí es el propio, ¿no? Gabriel. Lo que pasa es que cuando llegábamos a la disquera con este primer trabajo, entonces decía, mi apellido es Cruz, Gabriel Cruz. Entonces decía, no, pero hay que buscar un, como un nombre artístico. Entonces decía, no, hombre, pues el nombre no es como tan difícil, el nombre está bien. De pronto para llegar a este más inclinado género de la música ranchera, la música popular, entonces lógicamente dije, pues no vamos a colocar ni un Fernández ni un Aguilar, ¿no? Pero hay un cantante mexicano que se destacó mucho, como es Felipe Arriaga, que encanta Campanas del Reloj, un disco que es famoso, que se escucha, es muy bonito porque es para los presos. Entonces lo sacamos de él y pues vimos que quedaba bien y lo tomamos y se registró y bueno, estaba con todas las de la ley. Sí, ¿es usted de nuevo en el ámbito musical de la interpretación de la música popular? Porque pues lo confieso, yo apenas me estoy adentrando en estos géneros musicales y es de nosotros los medios de comunicación en Colombia apoyar nuestra música colombiana y apoyar a nuestros artistas precisamente. No, la verdad, Otoniel, que para mí es bonito, como te decía, esta invitación tuya y este apoyo y los medios me han apoyado bastante, lo que es la televisión, la radio, la prensa y bueno, pues Gabriela Arriaga sí es una persona, sí es nuevo porque es el tercer disco en el que voy y pues me he ido conociendo poco a poco, cada trabajo me ha ido resaltando un poquito. Entonces ahorita pues ya también adelantándonos un poco a las cosas pues con el favor de Dios ya ahorita entre el 18 al 25 vamos a estar ya a través de nuevo en México y vamos a estar grabando la cuarta producción. Ah, qué bien, ¿con qué casa musical? Con la misma, con Jan Music, con la acción ahorita actualmente. ¿Y para el exterior? Lo representa Jan Music de todas maneras porque tiene su propia sed en Venezuela, Ecuador y Puerto Rico y Miami. Ah, bueno, interesante que se alisten pues nuestros amigos en Nueva York y Miami para que adquieran el producto de Gabriela Arriaga. Ya tiene tres trabajos en el mercado y bueno, estará viajando próximamente a realizar su cuarta producción musical. Se te acabó el reinado, otra de las canciones que marcó éxito. Sí. Entre la vecina y Se te acabó el reinado, ¿cuál de las dos ha tenido más éxito en esos comienzos? Bueno, esos comienzos pues la primera canción, porque nunca se me va a olvidar que la primera canción que escuché en la radio fue ese de Acabó el reinado, es de un compositor de un muchacho de Villavicencio, se llama Norberto Riveros. A ver, estaba… pues ya habíamos hecho la negociación de la cinta, bueno, entonces estaba el prensaje que… había que esperar, más o menos me dijeron como un mes. Y yo un día estaba así, eso de que se levanta uno como pues ya más contento, ya cuando había logrado firmar con esta disquera ya estaba más tranquilo, estaba más contento que bueno, ya tenía un respaldo que es muy importante, tener un respaldo de una casa disquera, ¿verdad? Y yo en la mañana estaba así pendiente, pues siempre escuchaba las emisoras de música popular cuando comenzó la canción y la verdad que no lo creía, que pues me sentí tan emocionado en el momento que no pensé que fuera yo mismo, o sea, me convencí hasta que terminó la canción y dijeron la voz de Gabriela Riega, Se te Acabó el reinado, fue la primera canción que sonó y la vecina pues tuvo mucho auge. Qué bonito, ¿cuál es la temática de Se te Acabó el reinado precisamente? A ver, es una canción que se le está dedicando a una persona que antes como que se buscó de que… uno le demostraba que la quería a ella como que no, entonces después ya Se te Acabó el reinado. Un poco creída. Sí, ya para mí eres un estorbo, dice para mí ya no vales nada. Se te Acabó el reinado, ya destruí tu trono, hoy eres un estorbo y para mí no vales nada. Tal vez imaginaste que nunca me cansaba, qué lástima que nunca tu orgullo despertara. Ya verás cómo duele una pena, probarás a que sabe el olvido, si engañaste pasiones ingenuas, te estrellaste del todo conmigo. Fueron 10 canciones las que interpretó usted en el primer trabajo discográfico en 1995. ¿Usted había hecho algo anterior a esto? ¿De pronto algún sencillo, alguna muestra con otras canciones? No, había hecho algo así muy casero, en equipos de sonido casero, esto fue cuando estaba estudiando en Ibagué, había un muchacho que tenía un conjunto de tribo allá y tenía un equipo grabado muy bien, entonces todo lo hacíamos con un sintetizador, por ahí pues tengo el recuerdito. Y pues me escuchaba y sí cambiaba mucho, pero la voz es un proceso, yo creo que va madurando, va cogiendo, en cada disco se ha logrado un color diferente, buscando llegar a su propio estilo, buscando lo propio de uno. Así es. Bueno, esas presentaciones en Villavicencio ya se han dado varias veces. No hombre, la verdad que no, la verdad que como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. A ver, soy muy bien recibido en el Valle, en Medellín, en Bucaramanga, Cáqueza, me he recibido muy bien, por Boyacá he estado y por otras regiones, Antioquia hemos estado y ha sido excelente. En el Valle ni se diga, la verdad es que la gente se ha portado muy bien, uno se da cuenta que uno es como un hilo para estas personas, la verdad que yo quiero mucho al Valle. ¿En qué parte del Valle, entre otras cosas, se ha presentado? A ver, hemos estado en la Feria de Cali, estuve en ocasión y luego estuvimos en Pance, algo que estuvo el de Confanti, no estoy mal, y en Palmira. Ah, con nuestro compañero Nelson Moreno. Ah, es un gran amigazo, hombre, que para él mi respeto y mis saludos, que es una persona que me ha apoyado incondicionalmente desde que le llegó el primer trabajo discográfico de Gabriel Arriaga. He aprendido de Nelson muchas cosas y entre esas, la de promocionar nuestra música colombiana y aquí estamos. Veinte años después, logrando entrevistas con todos nuestros cantantes, nuestros artistas colombianos. Un saludo para Nelson Moreno Holguín en la ciudad de Cali. Gran amigo, por supuesto, que todavía lo sigue siendo después de veinte años y nuestra amistad siempre va a perdurar, al igual que con Gabriel Arriaga. Ya continuamos en una segunda parte de cuatro entregas que tendremos en el canal OZ Producciones exclusivamente para ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía, no olvides suscribirse. Ya regresamos con Gabriel Arriaga, el caballero de la ranchera.